El Ayuntamiento de Ávila ha elaborado cuatro nuevas rutas autoguiadas para el mejor conocimiento del entorno y que permiten adentrarse en su rica biodiversidad de este término agulense. Con el entorno del Camino del Molino de Brieva, el Pico de Valdihuelo en Urraca, el paraje entre Alia Gordillo y Sonsoles, y en este que nos encontramos de la Lamedilla del Berrocal, son cuatro las iniciativas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ávila en un proyecto confinanciado con la Junta de Castilla y León. Al inicio de cada ruta se ha colocado un panel, como el que vemos aquí, que incluye información sobre el ingenierario y una muestra sobre la fauna y la flora que acompañará durante toda la ruta. Todo ello se completa con un código QR que puede ser utilizado para ampliar la información. Durante la ruta se han colocado también balizas que indirecen del itinerario y van acompañadas también del código QR que les ofrece más información. Con estas cuatro rutas son ya ocho los itinerarios elaborados y ofrecidos para el Ayuntamiento de Ávila y confinanciados con la Junta de Castilla y León para dar a conocer en término y resaltar la rica biodiversidad del entorno que fomente su cuidado, respeto y disfrute.